Mi Ceseo No se ilumina sino con la presencia de la licenciada Luisa Delgadillo Muy buenos días mi querida Luisita Todo me va bien, todo me pareció, todo bien Muy bien, muy contenta, muy contente Como dice esa canción, claro que sí, voy a mil Vamos a mil, a mil con la información A mil con energía positiva Porque a pesar de la pandemia A pesar de los momentos difíciles A pesar de las adversidades Estamos agarrados de las manos de Dios Y vamos a mil Vamos a mil por mejores días Vamos a mil por esa reactivación económica Que requiere el país Vamos a mil porque vamos todos A poner y a rimar el hombro Para hacer del Ecuador un país más grande Cumpliendo con las normas de bioseguridad Claro que sí, vamos a mil Y con muchísima información Información internacional Mi queridísimo José Luis Y amables televidentes Que dice lo siguiente Resultados de las elecciones en Estados Unidos Biden o Biden también Se pone en la cabeza en Georgia Y acaricia ya la victoria de las presidenciales en Estados Unidos Así están las cosas Estén muy atentos porque vamos a tener Toda esa información en este espacio informativo Pero antes mi querido José Luis ¿Qué es lo que tenemos? Claro que sí, vamos a revisar entonces el día de hoy Los titulares Mi querido productor Ahora Muy bien, ya mismo Entonces en breve estamos con los titulares Son las 5 y 46 de la mañana 5 y 46 de la mañana Pero antes tenemos una nota lucosa Claro que sí Y es que como ya lo habíamos indicado Y hoy hacemos reiteración en aquello Ha fallecido en la ciudad de Guayaquil Doña María Piedad Montaño Guizamano Hermana de nuestra queridísima compañera Mayra Montaño Sus restos están siendo velados en su domicilio Ubicado en el Guasmo Norte En la cooperativa 13 de febrero Y su cepelio será en la tarde de este viernes 6 de noviembre RTS y la noticia expresan su más profunda nota de pesar A sus familiares y amigos Paz en la tumba de Doña María Piedad Montaño Guizamano Un abrazo fuerte y cálido para toda su familia Y en especial para nuestra amiga y compañera de labores Amiga de jornada Mayra Montaño Nuestra querida bombón Que hoy ha perdido a su hermana Su hermana de sangre Su hermana de vida Doña María Piedad Montaño Guizamano Paz en su tumba Y bueno, vamos ahora sí Con lo prosaico de la vida La información, mi querido José Luis Que arranca de la siguiente manera Claro que sí Hoy es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente En la Guerra y Conflictos Armados La fecha, amables televidentes Fue establecida en el 2001 Por la Asamblea General de las Naciones Unidas Para impulsar acciones de protección al medio ambiente Durante contiendas bélicas Bueno, y esperemos que nunca, nunca haya esto, ¿no? Decía Albert Einstein que no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial Pero él pensaba, presagiaba que la cuarta sería con palos y pies Sobre todo, y también lo dicen así científicos Lo más grave será Dios no permita la falta de agua La falta de líquido vital Y ahora de la vida Porque es el hombre el que se ha encargado de destruir la naturaleza Consecuentemente y por ello el calentamiento global El uso desmedido del hombre y de su fuerza Mal aplicada Explotando la tierra Explotando en exceso sus recursos naturales Sin la debida sustentabilidad y sostenibilidad del medio ambiente ¿Por qué crees que hoy vivimos la pandemia? Allí están las consecuencias que comenzamos a vivirlas Y si no tomamos conciencia plena de aquello Miren, no queremos imaginarnos lo que pueda suceder Así que aquí estamos Para recordarlo Para reflexionar sobre ello Y para llamar a su conciencia Imagínate tú Ahí está, este es un ejemplo Un mensaje, ¿no? Que podría ser Dios no quiera El principio de la extinción Así que hay tiempo de revertir eso Y hay que portarse correctamente 5.49 de la mañana, mi querida Luisa Bueno, señor productor Ahora sí Vámonos con lo que habíamos anunciado Los titulares Nuevas muertes violentas en Guayaquil El cuerpo de una de las víctimas fue hallado en una funda Agreden agentes metropolitanos en La Bahía Los acusados del ataque recibieron medidas sustitutivas Juicio político contra la ministra de gobierno María Paula Romo Pasa decisión del pleno de la Asamblea Nacional Donde se decidirá si se censura a la funcionaria O se archiva el proceso Carlitos, el joven que dejó de recibir el bono de discapacidad Desde el año pasado Tuvo la ayuda que tanto anhelaba De un televidente que le llevó varias donaciones Una pareja de esposos pide ayuda para encontrar a sus dos hijas Quienes están desaparecidas Muy bien, señoras y señores Cinco y cincuenta de la mañana Viernes seis de noviembre Viernes seis de noviembre Levantarse todo el mundo Con mucha fuerza Vámonos arriba Y voy a mil Y vamos a mil Como decía la licenciada Estamos ahora para la reactivación económica Y no hay que confiarnos Y estar siempre pendiente de las normas de bioseguridad Acá en el Ecuador Y vamos de inmediato con el desarrollo de la información Para contarles que el personal de limpieza Provocó desmanes dentro del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES Al sur de la ciudad de Guayaquil Exigiendo el pago atrasado de sus sueldos Cabe indicar que durante los incidentes Se necesitó la presencia de personal de la Policía Nacional El IES ha indicado que esto es un problema de administraciones anteriores Las imágenes corresponden a la tarde de este jueves En el exterior del área de gerencia Del hospital Teodoro Maldonado del IES En Guayaquil Donde se concentró un grupo de trabajadores externos Que realiza trabajo de limpieza en el sanatorio Que reclamaba supuestamente nueve meses de sueldos Intentaron llegar hasta la oficina del funcionario Pero aquí la situación se agravó Específicamente en la puerta donde varios vidrios Quedaron destrozados Y el personal de seguridad tuvo que utilizar gas pimienta Y se solicitó la presencia de la Policía Nacional Con varios uniformados que también acudieron a esas instalaciones Ellos forman parte de la lista de varios proveedores Que estarían enfrentando el mismo inconveniente de pagos Con una cifra que superaría los 50 millones de dólares Aquí los manifestantes indicaron que esperan una respuesta urgente De parte de las autoridades Además mencionaron que no aguantan más trabajar en aquellas condiciones Mientras que el IES en un comunicado oficial indica Que al momento se trabaja en la firma de un convenio de pago Para el ajuste y regularización de este servicio Cabe indicar que esta administración recibió el hospital con ese inconveniente Y que el pago se ha complicado Por cuanto está fuera de contrato Sin embargo, a través del diálogo Se ha logrado reafirmar el compromiso para saldar estas deudas De administraciones anteriores Por otra parte, esa casa de salud rechaza cualquier acto violento Que ponga en riesgo el bienestar de todos los trabajadores y pacientes De este centro hospitalario Informó Charlie Pisa Son las 5 de la mañana con 53 minutos Aquí algunas reflexiones Sin lugar a dudas Hay una frase muy sabia que dice El derecho mío termina donde empieza el derecho de los demás Y siendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Y en este caso el hospital Teodoro Maldonado Carbo En donde se atiende infinidad de pacientes En diferentes áreas clínicas y de distintas patologías Incluso pacientes con enfermedades graves y catastróficas Resulta inadmisible Bajo todo punto de vista Por muy justo que sea el reclamo Propiciar un escándalo de esa naturaleza En un centro hospitalario Conocemos y sabemos de la sensibilidad Del señor ingeniero Jorge Guate Un hombre de diálogo, de comunicación Y sabemos Y así lo ha dejado en manifiesto José Luis y amables televidentes En ese boletín, en ese comunicado público Que se están buscando ya Y analizando las salidas Para poder Legalizando la situación Del personal que ofrece sus servicios Para la limpieza del hospital Poder llegar a un acuerdo Y honrar el cumplimiento de sus saberes Como lo hemos visto El problema del seguro social ecuatoriano En todas sus aristas No es nuevo No es que se provocó ahora Viene arrastrándose desde hace muchísimos años Desde hace muchos gobiernos atrás De allí la importancia que cobra Con más fuerza Sobre todo de cara a un proceso electoral Estar muy atentos de las propuestas serias Que realicen los candidatos Respecto a una reforma a la seguridad social Que permita poner punto final A este tipo de problemas Inadmisibles desde todo punto de vista El reclamo justo Siempre y cuando No se ponga en riesgo La actividad que se cumple En un centro hospitalario De la dimensión Y de las características Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Tengo la seguridad Y la certeza De que se va a través del diálogo A lograr un acuerdo Pero no puede nadie Sobre texto de exigir Y reclamar un derecho Sembrar la anarquía Y el caos En un centro hospitalario Donde debe reinar La prolijidad La seriedad La tranquilidad Porque allí Se atienden personas Que van en búsqueda De salud De salud Y de ser atendidas José Luis No sé si coincidas conmigo Totalmente de acuerdo Y la tranquilidad Tal como lo tú decías Es la paz Para poder curarse Para poder sanarse Y yo estoy totalmente De acuerdo también Con el tema De que todos Todos tenemos derecho Quizás A expresar Nuestro malestar En algún momento Pero no es la forma Yo no digo nada En el fondo Porque quizás Este bien Quizás este mal No lo sé Pero la forma De esa manera No se debe tratar No se debe hacer Bien entonces Por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Con su principal Que está viendo La posibilidad De reunirse Y llegar a un consenso ¿No? Para viabilizar Y legalizar Esta situación De los trabajadores Que no se encuentran En los papeles Pues mi querida Así es Mi querida Luisa Entonces Ahí hay una situación Compleja ¿No? Que es verdad Viene arrastrándose De otras administraciones Pero en el momento Que tú Ya te sientas En el puesto Y tú ya estás Allá postronado Precisamente Para dirigir Para estar O para llevar O para mejorar El Instituto Segundo De Seguridad Social Encuentras O tienes derechos Y también tienes obligaciones Que tienes que cumplirlas Que honrar y cumplir Que tienes que honrar y cumplir Así es Esperemos Esperemos Como tú dijiste Señor Guatet Hay un consenso Que se reúnan Es un hombre Precisamente Que le gusta aquello Y yo estoy convencido Que va a zanjarse Cualquier tipo de situaciones Y van a arreglar Este tipo De problemas Bueno Y en Guayaquil Hablando de temas De salud Decenas De pacientes Renales Continúan En su lucha Por el pago A los centros De diálisis Cuya deuda Estatal Supera Los doscientos Millones De dólares Muchos temen Por sus vidas Pues no tienen Otras opciones Para el tratamiento De una enfermedad Que ha trastocado Las prioridades De sus familias Sesenta años De edad Y más de tres Desafiando Una enfermedad Catastrófica Pero John Se suma A la protesta A despecho De lo que sea Salir de la diálisis Vengo a apoyar aquí Porque en realidad Necesitamos Que les cancele Porque Si no nos cancele ¿Qué vamos a hacer Nosotros Vamos a morir Los pacientes De los centros De diálisis Están de luto Tienen trece meses Exigiéndole al gobierno El pago De doscientos cincuenta Millones de dólares ¿Cuáles han sido Los argumentos Para anular Esas facturas? Lamentablemente Eso es lo peor Que ni siquiera Nos dan un argumento Válido Nos dicen que están En revisión De las facturas Y que hay Algunas inconsistencias Pero nos dicen Que inconsistencias Por enésima vez En los bajos Del edificio Joaquín Gallegos Lara Aquí están Las oficinas Del Ministerio De Salud Y ningún eco Dicen Desacato Por parte de las autoridades Del Ministerio Del Ministerio De Salud Pública A esta sentencia Emitida El treinta De septiembre El quince De octubre Tenían que haber Tenido el acercamiento Con nosotros Y habernos dado El plan programático De pagos A nivel nacional Hay doce mil pacientes Y en el caso De Guayaquil Tres mil En su desesperación No pocos Han acudido Hasta los hospitales Del Ministerio De Salud Pública Pero allí Tampoco Hay insumos Incluso Como para pandemia Que estamos No hay alcohol No hay gel No hay antibacterial No hay nada De esas cosas En duelo Seguirán Afirman Pero no piensan Bajar la guardia Por la memoria De los mil doscientos Pacientes Que perecieron En medio De la pandemia Y una lucha Inclaudicable Informó Jorge Escobar Tenemos más Información Y precisamente Tiene que ver Con el ámbito Médico Y de salud Muy bien Son las seis En punto de la mañana Efectivamente Y la fiscalía Indaga un contrato De compra De insumos médicos Del hospital Montesinaí En la ciudad De Guayaquil El monto Ascendería A medio millón De dólares Esta indagación Corresponde A denuncias Presentadas Antes de la Emergencia Sanitaria Personal de fiscalía Y peritos De criminalística De la zona ocho Ingresaron a las instalaciones Del hospital De Montesinaí Al noroeste De Guayaquil Para revisar Documentación Del área financiera Y retirar Un contrato Original Por la compra De insumos médicos Realizar la diligencia De fijación Rotulación Embalaje Y posteriormente Ingreso A la respectiva Cadena de custodia De los documentos Y soportes Que sirvieron Para que El gerente Suscribiera Un contrato Con un ganador Del mismo En la cual Se determinaban Varios insumos Por un monto De aproximadamente 497 mil dólares Más IVA Eso hay que Sumarle el 12% Que podría ser Aproximadamente 560 mil dólares El monto Son netamente Insumos quirúrgicos El fiscal César Suárez Investiga un presunto Delito de peculado Que es sancionado Con una pena privativa De libertad De 10 a 13 años Se inició En base a una denuncia Presentada por un Ex gobernador De esta provincia De Guaya Y a efectos De determinar Si existe sobreprecio O no La fiscalía Dispuso Ya un perito Para que determine Si en qué Insumos Existiría De sobreprecio ¿Eso sería Post pandemia Antes de la pandemia Durante la pandemia Unos días antes De que se inicie El estado de sección Unos días antes Que se declare El tema de la pandemia En el Ecuador Estas diligencias Son parte de una Investigación Que está en curso Por la adquisición De medicinas La persona Con la cual Contrató El director Es una persona Natural Estamos hablando Del director De la casa de salud El actual Son funcionarios No podría determinar Si es que son Los funcionarios actuales Eso lo vamos a determinar Una vez que tengamos Las respectivas acciones Personales En cargo Y funciones Que compren Los mismos Dentro de esa casa de salud Informó Rosalena Vascones Preocupante Seis de la mañana Con dos minutos Por donde se toca Sale Puz Hay más de cuarenta Y tantas Investigaciones Que ha cometido La fiscalía Con respecto Al tema De la adquisición De insumos médicos Con presunto Con supuesto Y presunto Sobreprecio De medicinas Figúrense ustedes Ahora le tocó Ahora le tocó El turno También al hospital De Montesinaí En todo caso El colectivo Ciudadano Y nosotros Nos hacemos Eco Como medio serio De esperar Que las autoridades Que la fiscalía Profundicen Las investigaciones A efectos De poder Determinar Si efectivamente Si efectivamente Se cometió O no El ilícito De compra De medicina Con presunto Sobreprecio Mientras La gente Moría Por falta De medicina Como consecuencia De la pandemia Gravísimo Gravísimo Las investigaciones Deben Profundizarse Deben Profundizarse A efectos De que se puedan Determinar Responsabilidades Y que aquellos Responsables En caso De existirlos Vayan A la cárcel Que es Donde deben Estar Y allí Viene muy bien Mi querido José Luis Lo que En tantas Irreiteradas Ocasiones Se han Señalado Aquí en este Espacio Informativo La necesidad De una reforma Urgente Al sistema De contratación Pública Que fue Modificada Hace muchos Años Atrás Cuando se Decía Que en casos De emergencia Se podía Sin el Respectivo Concurso Contratar A dedo En ese Momento Dada la Emergencia Porque aquello Lamentablemente Ese sistema Perverso Es el que Se presta Para el Cometimiento De este Tipo De actos Criminales Porque cuando Hablamos De la salud Y en donde Se desvían O se pone Sobreprecio A los Medicamentos Se atenta Contra la vida De los seres Humanos De nuestra Gente Allí Nuestra exigencia Y nos hacemos Eco de ese Que es el Sentir De la Gente Sobre todo Eso Que se haya Aprovechado El dolor El sufrimiento La manera De como salir Avante En esos Momentos Tan difíciles Yo hablaba Justamente El día De ayer En algún Momento Cuando estuve Mal Bueno Tú también Te viste Muy mal Con el tema Del COVID No se Encontraba Alguno De los Medicamentos Y mi Esposa Mi Familiar Estuvieron Que pagar 6 7 O hasta 8 Veces Más El valor De una Pastilla El valor De alguna Situación Especial Para salir Avante De esto No es que en ese Momento Juegan Con la Desesperación Se jugó Con la Desesperación De todos Los ciudadanos Y en ese Momento Tú que Vas a Decir No Espérate Que está Muy Muy Caro Tenías Que ver Cómo Hacer Para salir Y eso Es lo que Teníamos Cómo Hacer Y para Los más Humildes Y los más Pobres Y los más Minesterosos Que no Tenían De dónde Sacar Para poder Repagar Lo que se Les pedía Esa Inconciencia Debe ser Pagada Y penada Con cárcel Adelante A la Fiscalía Que se Le dé Todo el Apoyo Y el Respaldo Para que Investigue Y llegue Hasta el Final Hasta el Final De las Investigaciones Y que Los responsables De estos Hechos Criminales Vayan a la Cárcel Que es donde Deben estar Es una Reestructuración De la Norma Urgente Absolutamente Del sistema De contratación Pública Que tal Como está Vea Sirve De caldo De cultivo Propicio Para el Cometimiento De este Tipo De actos Criminales Y hablando De situaciones De muertes Y de este Tipo De cosas Déjame Contarte Nos vamos A un corte Primero Nos vamos A un corte Pero cuando Volvamos Escuchen Con mucha Atención Dos Muertes Violentas Se Registraron Durante Las primeras Horas Del jueves Les vamos A contar En que Sectores De Guayaquil Específicamente Tras la Pausa Aquí en El despertar De la Noticia Ya Regresamos Se Van A pedir Plata De que Yo tenía Un bebé Enfermo Que yo tenía Un bebé Enfermo Si usted es De los que Publica Mucha Información Personal En redes Sociales Cuidado Porque podría Estarse exponiendo A que alguien Llegue A suplantar Su identidad Había tres De mi papá Dos De mi hermana De mi mamá De amistades Más de 50 amigas En común Le habían cambiado Los nombres Y los apellidos Conozca de que se trata Este lunes 9 de noviembre En su informativo La Noticia Muy bien Estamos de vuelta Son las 6 y 11 Ya de la mañana Muchísimas gracias Por seguir acá En sintonía En la pantalla De RTS En el despertar De la noticia Mi querida Claro que si Estamos de vuelta Con mucha más Información Y muy lamentable Por cierto Dos muertes Violentas Se registraron Durante las primeras Horas del jueves En diferentes sectores De Guayaquil Uno de los cuerpos Fue arrojado En un botadero De basura Veamos Le propinaron Alrededor De 20 disparos Mientras Salía de una fiesta En la ciudadela La Alegría En el sector De la Juan Montalvo En Guayaquil Durante la balacera Registrada En horas De la madrugada Resultaron heridas Tres personas más Que se había encontrado En un callejón En compañía De otros ciudadanos Varios sujetos Se bajan De un vehículo Tipo sub Y le realizan Varios disparos Causando el deceso Y salieron Heridas Otras personas Con heridas menores El fallecido Fue identificado Como Ronald Morán Ronquillo De 30 años Registra antecedentes Por tráfico De drogas Y tenía Poco tiempo De haber salido De prisión Horas después El cadáver De un hombre De aproximadamente 30 años Fue encontrado Dentro de un plástico Color negro A un costado De la oreja vial Que une La perimetral Convía a la costa La víctima Habría sido Ejecutada En otro lugar Y arrojada En el sitio Presentaba Varias heridas Aparentemente La inspección ocular Preliminar Que se hizo Que estarían Relacionadas Con Algún arma Punso cortante En este momento Nosotros lo damos A morgue Para poder identificar A esta persona Con estos dos últimos casos Se registran 264 Asesinatos En lo que va Del año En Guayaquil 61 muertes Más Que en el 2019 Informó Jorge Salazar 6 de la mañana Con 13 minutos Escalofriante Las cifras Solamente En lo que va De este año 263 muertes Violentas 60 más Como bien lo decía La nota periodística De Jorge Salazar Que en el 2019 Justamente A la misma fecha De hoy Lamentable Un hecho Que evidencia Un grave problema De descomposición Social Que sumado A la crisis Económica A la pandemia Cobra Cobra más fuerza Esa crisis Social Esa crisis De valores Esa violencia En incremento Esa violencia Que crece Y es indetenible Tarea crucial Obviamente Obviamente Para este gobierno Que ha procurado También Dentro de sus Posibilidades Porque al menos Este año Le ha tocado Bailar con la más fea Desde problemas Económicos Serios Que ya se han venido Arrastrando A lo largo De muchos años Y encima La pandemia Que vino Obviamente A ahondar más La problemática Económica Y social Tarea Que va a quedar También Para los futuros Gobernantes Para que puedan Tomar el sartén Por el mango Mi querido José Luis Y tomar acciones Que permitan Atender Y llenar Las principales Necesidades De nuestra población Que es la creación De empleo La reactivación Económica Para que la gente Deje Deje De dejarse Inducir Por el camino Del mal E incursionar En actos Y hechos Delictivos De decirle Vea Le pago Tanto Porque Mate A tal persona No Porque cuando la gente Tiene trabajo Entonces Consecuentemente Tiene Una vida Distinta Diferente Es un problema Muy cierto Y no solamente Es de Ecuador Es un problema Que vive El mundo Entero Quiera Dios Que vengan Mejores días Para el mundo Y consecuentemente Estamos también Nosotros Incluidos Para nuestro País Es una situación Muy complicada Muy compleja Yo decía Que después El confinamiento Después de estar Encerrado Se ha desbordado Hay una horda Delincuencial Como tú decías También sicariatos Por 20 dólares Por 30 dólares Por 15 dólares Te van a matar Imagínate la necesidad De esta gente Y que no le importa nada En el momento oportuno Darle un balazo A quien sea Hemos visto que Inclusive Están acribillados Hay una descomposición Social totalmente Hay peleas Por el tema De la droga Por el sector La disputa De territorios La disputa De territorios En el momento Que estuvieron Encerrados La gente Cogía para un lado Cogía para el otro No sabía qué hacer O qué destino Iba a tomar Salieron Y otra vez Se están reorganizando Digo para hablar Poner una nomenclatura Lo que hacen Estos delincuentes Y mira Este tipo de situaciones Que estamos viviendo Son momentos difíciles Son momentos duros O no me va a decir Mi querida Luisa Que este por ejemplo Sale a correr Por algún sector De las ciudadanas De Guayaquil Y no le da miedo Estar con las posibilidades Que puedan asaltarla O que venga un individuo Acribilla a otro Dispare a otro Y uno esté En medio Y por mal cantante Como dice mi abuelita Por conocido Que un mal cantante Vaya a salir Con alguna bala Perdida Y pueda cegar su vida Estamos viviendo Situaciones complicadas Complejas Y que obviamente La policía hace Todo lo que puede Claro Todo lo que puede Pero algunas veces Algunas veces Hay unas situaciones Que van más allá Donde lamentablemente No puede haber Un gendarme En cada puerta Bueno Esta que está aquí Que ya tiene 51 años de vida Sola no salgo Sola no salgo Y soy una mujer Hecha y derecha Y adulta Pero sola no salgo Precisamente Para no exponerme Al menos procuro Ir acompañada Generalmente De mi hijo Peor aún A las mamitas Que tienen niñas Niños Jovencitos Criaturas No pueden andar Solos La ciudad Está sumamente Peligrosa Hay momentos De mucha incertidumbre A cuidarnos A protegernos A cuidar A los nuestros Y ahora Vamos a cambiar De tema Mi querido José Luis Para contar una historia Que queremos compartir Con ustedes Así es Porque Carlitos El joven Que dejó de recibir El bono De discapacidad Desde el año pasado Tuvo la ayuda Que tanto anhelaba De un televidente Que le llevó Varias donaciones La familia quedó Completamente agradecida Por la bendición Que fue Lo más Grande Más grande De lo que esperaban Y fue posible Porque se enteraron De su caso Aquí A través de la señal De RTS Un canal Con compromiso Y con responsabilidad Social Como debe de ser Y como nos caracteriza En días pasados Les presentamos El caso De Carlos Zambrano Quien tiene parálisis Cerebral espástica Sus músculos Están rígidos Y en consecuencia Se mueve Con dificultad Por eso Su madre Constantemente Debe estar pendiente De cada paso Que da Si no tiene Donde sostenerse Es ella La que lo traslada De un lugar A otro Para evitar Que se caiga Para doña Juana La situación Ha sido compleja Porque no cuenta Con recursos económicos Para que su hijo Pueda seguir un tratamiento Él recibía el bono De 50 dólares Y de ahí para acá Ya le suspendieron Y yo lo que pido Es que me hagan El favor de ayudarme Y la ayuda llegó De una manera inesperada Porque un empresario Tras ver el reportaje De forma anónima Decidió enviarle alimentos También la silla de ruedas Que Carlitos Tanto necesitaba Lo que le llenó De mucha alegría El dueño De esta empresa De la cual yo represento Su papito Su frío de lo mismo Un accidente cerebrovascular Y es por este motivo Que nos hemos sensibilizado Pero eso no fue todo Mensualmente Le vamos a hacer Nosotros Lo que es una donación De 100 dólares mensuales Para Carlitos Para que pueda ayudarse En lo que más pueda Y en este momento Como representante O sea Como abogada De la compañía De la cual yo represento Le vamos a hacer La entrega de 100 dólares A la mamá de Carlitos Doña Juana Y su hijo Jamás pensaron Que una persona Totalmente extraña Para ellos Les diera incluso Más de lo que pudieran Imaginar Les agradezco mucho De corazón Ya que a mi hijo Le habían suspendido El bondo Y ya me sentía Muy desesperada Porque tengo que Comprarle los medicamentos Y perdí el de 50 Y miren lo que es Dios Hace un milagro Tan grande Que no lo esperaba De verdad Y ahora recién Un doble regalo Una verdadera sorpresa Que se convirtió En una gran bendición Para esta familia No me esperaba esto Que de una persona Que no conozco No sabemos quién es Es como caído del cielo Esto Es la viva demostración De que Dios existe Y se manifiesta A través del amor Del prójimo Nunca había visto A mi mesa así Yo creo mucho en tío Y yo siempre le decía Le digo Carlito No, Dios tarda Pero no olvida Le digo No importa Que vivamos así Le digo Es un milagro de Dios Gracias a papito Dios Informó Rosalena Vascones Conmovedora historia Lágrimas Pero de alegría De Juanita Y de Carlito Su hijo Qué lindo Qué grato Qué gratificante El poder Como medio De comunicación Haber podido Compartir La historia De vida De dolor De sufrimiento De Carlitos Y su madre Juana Y que haya tenido Eco En el corazón Solidario De un anónimo Así Que calladito Que no quiere Que ni siquiera Se lo identifique Porque Lo que hace La mano derecha No debe saberlo La izquierda Y claro Cumpliendo Con ese precepto El hombre El hombre Prefiere Mantenerse En el anonimato Pero regala Un poco De tranquilidad En medio Del dolor Y el sufrimiento De esta humilde Familia Compuesta Por una madre De corazón Noble Que hoy llora De alegría Y de su hijo Carlos Muy bien Aquí estamos Observando La felicidad También De todos Los que componen Esa familia Porque no solamente Es Carlitos Sino también Sufre su señora Madre Que está O intenta Ver qué se puede hacer Le suspendieron El bono Lamentablemente Pero siempre Hay una mano Caretativa Dicen por ahí Que son ángeles Que están cerca Ahí merodeando Y que han llegado A esta casa A esta familia A este hogar A darle Un bálsamo Quizás Porque necesita Quizás muchas cosas Y a la gente Que necesita Obviamente Hay que ayudarla Y el ecuatoriano Yo creo que el guayaquileño Todos acá Son solidarios Y si pueden observar Esto que sea un ejemplo Para que se sumen Más personas Y puedan seguirle Dando esa mano A Carlitos Y su familia Que tanto la necesita Mira que el propio Presidente de la República Denunció como de manera Fraudulenta Se llegaron a entregar Más de 3 mil Carnet de discapacidad A gente que no los necesitaba Y que lo que querían Era andar en carros De lujo Y sin embargo aquí Esta familia humilde Lamentablemente Había perdido el bono Pero hay ese corazón Solidario Para entregarlo Cuando uno ve Hechos como este Donde uno dice Todavía hay esperanza Hay gente buena Y noble Y hay que combatir La corrupción Nuestro respaldo Para toda acción La fiscalía Está haciendo Lo suyo Necesita Las herramientas Jurídicas Para poder Incautar Todos esos bienes A todos aquellos Que se han enriquecido Ilícitamente Mientras hay gente Humilde Como Juanita Y su hijo Carlos Que tanto Necesitan De recursos Para atender Sus necesidades Más elementales Son las 6 de la mañana Con 23 minutos Nos vamos a una breve Pausa Mi querido José Luis Pero cuéntame Que tendremos Más adelante Claro que si Durante un operativo Señoras y señores Para hacer cumplir Las medidas De bioseguridad Fueron descubiertos Varios centros De diversión Clandestino La francachela La tomadera El yiquitiqui El tacutay El chiquichiqui El mira Que viene Todo Absolutamente Todo captado En imágenes Al volver Se lo contamos Para el día 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 De la noche He quedado 10 años Déjenme decirle Con todo respeto Y toda consideración Pero eso ya ¿Qué es usted De muchos días? ¿Cómo? Si se me olvidé Esos pasos Perdónenme A ver Repeat Mi querido Lunita Para ver Si el señor Se reivindica Con el público Teneidente Con la femina ¿Qué pasó? Ustedes Le cortaron La inspiración A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué? No Definitivamente Lo hemos perdido Lo hemos perdido Definitivamente Ahora usted solamente Baila salsa Ya no Ya he olvidado Por favor Por favor Salsa choque Salsa choque Nomás baila usted Me he olvidado Esos pasos Te da cuenta Pero se lo prometo Que para el lunes No los tengo A ver Una última Tiene una oportunidad Final A ver La última oportunidad A ver A ver Sorpréndeme Lunita A ver Tiene una bolita Que me sube y me baja Ay Que me sube y me baja Tiene una bolita Que me sube y me baja Ay Pero si yo no se movía Tiene una bolita Ya vuelve La vuelta Mira hasta aquí Por ahí son Por ahí son Pero si a mí me contaron Que usted bailaba Con doña Paty Y manterola Qué linda Pati y manterola Guapísima Y se conserva espectacular Carimatti Qué buenos tiempos Tiempos ochenteros Tiempos ochenteros La mejor música Señor Totalmente de acuerdo Ahora vamos de vuelta A lo prosaico de la vida Y por supuesto Con información No muy buena Que compartimos Muy bien Vamos a revisar entonces Mi querido productor Aquí porque durante Un operativo de control Para hacer cumplir Las medidas de bioseguridad Fueron descubiertos Varios centros De diversión Clandestinos Las acciones Fueron realizadas La noche De este jueves En distintos sectores De la urbe porteña No les contamos más Vamos a ver la nota Y veamos Lo que encontramos Un bar clandestino Con presencia De supuestas damas De compañía Un hotel En el que Aparentemente Se expendían Bebidas alcohólicas Y otro tipo De inmuebles En los que Se realizaban Estas prácticas Fueron clausurados Durante el operativo Una barra clandestina Efectivamente Con chicas Lo cual en este momento Se ha sido clausurado En evidente Estado de contravenir Con los protocolos De bioseguridad Y en este caso El expendio De vías alcohólicas Que está prohibido Los días jueves Viernes y sábado de mayo Como lo indicó El cohe cantonal Los controles Por parte del municipio De Guayaquil Y policía nacional Se llevaron a cabo En el sector De la Florida Y en el suburbio Los uniformados También desalojaron A los asistentes A una matiné Realizada En vía pública Nosotros sabemos Que existe la pandemia Por el derecho Que existe la pandemia Tampoco nos vamos A estar encerrados Enfermándonos Tenemos derecho De vertirnos Sanamente Si lamentablemente La ciudadanía Parece que Hace caso omiso Al respeto Del distanciamiento social El uso y más Escribido obligatorio En este caso Se ha procedido A dispersarlo La multa En las instalaciones Donde se detectaron Estas anomalías Es hasta de 3.200 dólares Informó Jorge Salazar No puedo creer Lo que escuché De la dama El hecho De que haya pandemia No quiere decir Que no tengamos Derecho a divertirnos Pero entonces ¿En qué quedamos? Si tenemos derecho A atentar No solamente Contra nuestra vida Sino contra La de los demás Pobres cristianos Que de manera Consciente Y responsable Se guardan Cuidan De su gente Y de los suyos Solamente Porque unos cuantos Irresponsables Quieren vivir De francachela Y de fiesta Han convertido Como lo decíamos La libertad Y la nueva normalidad En libertinaje ¿Qué pasó? Pues Aquello está prohibido De ninguna manera De ninguna manera Hay luz verde Para fiestas clandestinas Y celebraciones Que están reñidas Contra el momento En que estamos viviendo No han pasado ¿Cuántos? Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Ocho meses Y ya estamos Bailando A todos los muertos Y a toda la gente Que pereció Sobre todo Aquí en Guayaquil Que sufrió Uno de los embates Más duros De la pandemia Aquí en el país Ese es el respeto A la memoria De aquellos caídos Ese es el respeto Para los médicos Que también han ofrendado Sus vidas Porque una sarta De irresponsables Han creído Que en tiempo De pandemia Es tiempo De francachela Y de baile Y fiestas clandestinas Esconiendo sus vidas La de los suyos La de los uniformados Que cumpliendo Con esfuerzo Su trabajo Tienen que ir A dispersarlos Y a decirles Señores Clausurados Cada quien a su casa Cuidarse Estamos ante la amenaza Dios no permita De una nueva ola Tenemos que cuidarnos Tenemos que crear Conciencia No seamos irresponsables Con nuestras vidas ¿Qué es eso? Estamos en pandemia Y el hecho de que estemos En pandemia No quiere decir Que no podamos divertirnos Divertirnos Por favor ¿Usted cree que estamos En momentos de pensar En diversión? El país vive Un momento crítico Hay mucho desempleo Hay mucha pobreza Hay mucha delincuencia Hay mucho dolor En el alma De aquellas personas Que perdieron A sus seres queridos Todos hemos perdido Un amigo Un familiar Por el amor de Dios ¿Qué nos está pasando? Jóvenes Hay que crear conciencia No actuemos Con irresponsabilidad O quieren convertirse En uno de los cadáveres Que ahora yacen Bajo tierra Como consecuencia De la pandemia Eso es lo que yo creería Que quizás No les ha afectado Quizás no han Tenido tan cerca Alguien En algún familiar O han perdido Un familiar O no han vivido Lo que otros O hemos vivido Una situación Increíble Los dichos acá De la señorita Con todo respeto Quizás suene hasta grosero Pero digo una cosa Si ya te quieres morir Por último Allá tú Pero no seas irresponsable Y comiences a transmitir Este virus Porque tú no sabes Si lo tienes Pues la mayoría De los casos Algunos casos Importantes Han sido O son asintomáticos Pues mi querida Luisa No tengo fiebre No tengo tos No tengo nada Me pongo a bailar Y no me importa nada Y uno En ese foco infeccioso Donde hay mucha gente Donde se aglutina Mucha gente Pues es muy fácil Se ha comprobado Científicamente Que este virus Tiene O se transmite Más facilidad de propagarse Pero impresionante Donde hay concentraciones Exacto Grupos importantes De seres humanos Y como entra tu organismo Es un protón Una proteína Que tiene una llave Así es Que abre las células Y va muy rápido Por tu cuerpo Y va destruyendo Todo tu cuerpo Y que es difícil Poder regenerarse Mi querida Úrsula Porque nosotros Digo nosotros Porque los dos padecimos Todavía seguimos Luisa Úrsulita es nuestra amiga Y compañera De Noticias de la Mañana Un abrazo Para ti Úrsula Querida Que es el que siempre Nos sintoniza Y pues obviamente Trabajamos también Con cariño para ti Claro que sí Mi querida Luisita Esta situación Parece Al parecer Que no les importa Porque no han vivido Pues en carne propia Así es Yo creo que Deberían vivir A ver sentir Lo que uno estaba pasando Lo que uno pasó O perder un familiar Tan querido Como en algunos casos O la gran mayoría O cadáveres Que no encuentran Familiares Que nunca encontraron Que los pusieron Y que todavía Algunos no los encuentran Y que tú decías Dios mío Si es que me llega a pasar algo Que no me pongan Una funda de basura Así es Así es Uno inclusive Pensando por esto Mi querida Luisita Es una situación Que debe cambiar Urgente Si no vamos a estar Confinados Y ahí va a ser peor 6 con 35 Momento de salir De estudios A exteriores Y a quien le damos El paso José Luis Nuestro compañero Jorge Salazar Que nos tiene Importante información Son las 6 y 35 De la mañana Así que Jorge Muy buenos días Jorge, buen día Buenos días Adelante Muy buenos días Luisa José Luis Amables televidentes Acá estamos En este viernes Se termina esta semana Bastante corta Pero de mucho trabajo De bastante información Les comento He acudido A la parada De la metrovía Parque California Sobre la vía Adaule Noroeste De Guayaquil Para constatar El uso de la mascarilla El cumplimiento Del aforo Permitido Y asimismo El distanciamiento social Por parte de los usuarios En este sistema De transportación Masiva Ojo La ATM La autoridad De tránsito municipal Está realizando Este tipo de controles Para exigir A los usuarios Y también A los conductores También a ellos Que cumplan Con estas medidas De bioseguridad A propósito De este aumento Sostenido De casos De COVID-19 En las últimas semanas En Guayaquil Las noticias Por acá Son positivas Primero porque Las pocas personas En esta estación Si están utilizando El tapabocas Y por otro lado Recordarán Meses atrás La columna De usuarios Que se formaba Sobre el parterre central De la vía Adaule Recuerden Que era de aproximadamente Cuatrocientos Es que quisiera Columna de usuarios Como antes Sí, pero no se registra ahí Pero se registra adentro Si usted vea Ya está A ver, vámonos para adentro Gracias Venga Martín, por favor Aunque no nos invitaron Vamos a ingresar Buenos días Señor guardia Ya le pago el pasaje Se gusta Lo que no se ve afuera Pues se lo General Buenos días Se lo observa En la parte de adentro De la metrovía La columna de usuarios Pero Está bien Lo importante es que Se cumple el distanciamiento Y si yo no me equivoco Aquí no hay un metro De distancia Deben de guardar Deben de cumplir Este distanciamiento Para evitar contagios Caballero Buenos días Amigo Tiene que estar A un metro de distancia De la señorita Para evitar contagios Amiga, buenos días ¿Por qué está tan pegadita Aquí al caballero? No quieren hablar Buenos días Buenos días Por favor Cumplan el distanciamiento Social Por acá se acogen Al derecho Al silencio Bueno Sería interesante Ver a las guardias De seguridad De la estación En este caso Los agentes De la ATM Haciendo cumplir Este tipo De medidas Que lo que buscan Es salvaguardar A cada uno De nosotros Vamos a conversar Con el general Luis Dalama General Buenos días Vemos que las personas No respetan El metro de distancia ¿Qué se puede hacer En este caso? Bueno A ver Están ingresando Aquí a la parada Y los guardias Que están aquí Lo están haciendo En columnar Haciendo respetar La distancia Igual Tienen que quedarse Un poco afuera Porque no podemos Permitir que se haga Una La acumulación De personas Aquí Ese es el trabajo Que hacemos Lo que pasa Es que ahora Hay bastante Afluencia De personas Y lo que queremos Estamos ya pidiendo Es inyectando Más unidades Para no tener Estas columnas Para que vengan Más unidades Y de esa manera Aceleramos Y no tenemos Todas tantas Columnas De personas Dentro de la parada Pero también Depende de cada persona El respetar El metro de distancia No pueden estar Detrás de ellas Exactamente Depende De un usuario Que tiene que colaborar Ellos también Tienen que poner De su parte Como hemos dicho siempre General Esto se realiza En todas las estaciones Y paradas De la metrovía En todas las paradas Principalmente Donde hay mayor Concurrencia De personas Que hay paradas Que tienen Un soporte A un mayor número De usuarios Nosotros estamos Colaborando Con personal Nuevo Buses urbanos También Buses urbanos Y metrovía Ayer hubo conductores De buses Sancionados Ayer estuvimos En varios puntos Y sancionamos Alrededor de unos Treinta y seis Treinta y ocho Conductores Que no respetaban El aforo Que está establecido ¿Qué pasa con los conductores De la metrovía? Igual Si ellos no respetan Igual se los sancionan Es decir Por eso es el control Tanto de la metrovía Como de los buses De buses urbanos Que son Los convencionales Ahora es el cincuenta por ciento Cincuenta por ciento De toda la transportación Por la sanción Para quienes no cumplen esto Es el treinta por ciento Del salario Que son ciento veinte dólares Y seis puntos menos La licencia de conductores General Muchísimas gracias Ponga orden ahí Por favor Para cumplir Todos Estas medidas Que han sido Un poco endurecidas Pero para beneficio De cada uno De nosotros Bueno yo me despido Solamente aquí Recordándole Caballero Buenos días Un metro de distancia Por favor De la señorita Para evitar A usted Si la felicitamos Amiga Por guardar este espacio Y así No ser contagiada De este enemigo Silencioso E invisible Que es el COVID diecinueve Luisa José Luis Y amables televidentes Me despido Más adelante Más información Desde nuestro punto Del puerto principal Un abrazo Jorge por tu reporte A esta hora De la mañana Cuando la situación Lo amerite Volveremos contigo Pero ahora Mi querido José Luis Esto está muy hablado Yo quiero saber Todo sobre goles Y deporte Claro que sí Porque al volver Le tengo dos noticias Una mala y una buena ¿Cuál quiere la buena o la mala? La mala primero Perdió en el leque ¡Adiós, mille! Pero la buena Es que va a salir avante Yo estoy seguro Y convencido Y me recalgo Sigue en la institución millonaria Y vamos aparte A revisar Más goles A nivel mundial ¿Le parece? Bueno, me parece Entonces En instantes En copa Ya venimos Un poste con cables De telefonía Televisión pagada Y electricidad Cayó sobre la cabina De un camión En el norte de Guayaquil Afortunadamente No hubo heridos Kevin Loyola Asegura que está vivo Junto a su tío Por un milagro Circulaban por la calle Abel Romero Castillo A pocos metros El Omni Hospital Cuando de repente Les cayó el poste Con los cables encima Afortunadamente Salieron ilesos Miro hacia mi lado derecho Veo que el suelo Se va hundiendo Y le digo al chofer Que acelera A lo que le digo al chofer Que acelere Que es mi tío Ya vemos el poste Nomás que se nos Se hunde el poste Y se nos viene encima Y aplasta la cabina Según información Que recabaron agentes De la autoridad De tránsito municipal En este solar Estaban realizando Presuntamente Una excavación Para construir Un muro De la edificación Que se pretende Realizar en este sitio Y eso habría provocado El accidente De la pesada estructura Pero que nos quedamos Así del impacto Digo ya apaga el carro Para que no haga cortocircuito Porque el carro prendido Puede ser cortocircuito Con los cables Y alta tensión Que a los que llegan encima A lo que Mi tío abre la puerta Y yo le empujo Le empujo Y yo caigo Atrás de él Y salí Al sitio llegó personal Del ATM Y también de la Corporación Nacional De Electricidad Quienes trataron De solucionar El problema Retirando los cables Y el poste Y ya determinarán Las autoridades pertinentes Del por qué Se dio la situación Hubo falta de seguridad No lo sé Pero eso ya lo determinarán A quienes corresponda Por favor Solamente daños materiales Y por supuesto La interrupción Del servicio Después de varias horas De arduo trabajo Con cables De telefonía También de televisión pagada Y de energía eléctrica De un percance Del que no se descarta Determinar responsables Informó Charlie Pisa Seis de la mañana Con cincuenta y seis minutos ya José Luis Y amables televidentes Así estamos finalizando El despertar de la noticia Sí señora Pero a continuación Viene la noticia Primera emisión Con más información Aquí en la pantalla De RTS Junto a Rosalena Vascones Quédense con nosotros Quédense con nosotros Sincronización RTS Reemplello Usted Sincronización www.beidiopilomanibe.com Que Gracias.